Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió el fin de semana. Los Esmeraldas de León, cayeron en el duelo por el campeón de campeones ante la máquina cementera del Cruz Azul, con marcador de dos goles por uno. Las anotaciones del conjunto cementero fueron del uruguayo Jonathan Rodríguez, mientras que por la fiera descontó Santiago Ormeño. Cabe mencionar que el equipo Esmeralda contó con la mayoría de sus jugadores que estuvieron participando en la Copa América. Solamente tuvo la ausencia del arquero Rodolfo Cota y de Osvaldo Rodríguez, quienes se encuentran con la selección mexicana. Este fue el primer partido para Ariel Holland, buscando un resultado importante con la fiera. Tendrá que arrancar ahora el torneo el próximo fin de semana, visitando los tuzos del Pachuca. Y precisamente respecto al partido de campeón de campeones, el técnico de la fiera Ariel Holland habló y dijo lo siguiente. Bueno, creo que fue un partido equilibrado, donde por ahí nosotros tuvimos mayor supremacía de la posesión del balón y tuvimos situaciones para abrir el marcador y realmente no las pudimos concretar. Pero también tuvimos algunas pérdidas en la posesión del balón en campo rival, sobre todo en el primer tiempo, que hicieron que nos contragolpearan. Tuvo una pelota que recuerde de pelota parada, cruz azul, muy clara. Nosotros tuvimos también las nuestras, la que pegó en el poste de Mosquera, la de Gigliotti. En el balance final creo que fue un partido equilibrado y en el segundo tiempo también, creo que nosotros tuvimos, creo yo, más el control del partido. Pero bueno, en un par de jugadas muy acertadas de Rodríguez, creo que desniveló el juego. Después lo emparejamos de vuelta, nos acercamos en el resultado y creo que, bueno, que si duraba un poco más, por ahí estábamos más cerca del empate nosotros que ellos de poder hacernos un gol más. Así que creo que en el balance final fue un partido muy apretado y muy parejo y con chances inclusive parejas para los dos lados. Bueno, muchísimas gracias. Voy a completar la respuesta anterior. Tenemos un muy buen plantel. El primer compañero nos preguntaba, Paco, si las herramientas con las que contábamos. Creo que contamos con un plantel que tiene muchas características, muchas variantes, muchas alternativas. No quiero poner de excusa que este es el primer partido importante que jugamos por los puntos. Tenemos que seguir creciendo como equipo, pero creo que más allá del resultado, que es una final, es una copa y que nos duele mucho no haber podido conseguirla para nosotros, para el club, para la afición. También creo que el futuro es alentador. Creo que hay algunas cosas que hicimos muy bien. Nos habíamos propuesto que teníamos que defender muy bien la pelota parada. Creo que, excepto en una jugada puntual, luego defendimos bien la pelota parada. Nos habíamos propuesto mejorar la calidad de nuestra posesión para no ser contragolpeados. Creo que eso en algunos pasajes del partido lo conseguimos. Nos habíamos propuesto no quedar mal parados en los contragolpes. Creo que también en la mayor parte del partido lo conseguimos, pero hubo en algunas jugadas puntuales que no y que hay que seguir creciendo. Y bueno, jugamos contra otro equipo que también salió campeón y que esas ventajas que uno puede dar no las perdona. Entonces creo que es allí donde tenemos que hacer nuestro crecimiento como equipo. Y también, bueno, ir viendo alternativas a medida que vayamos desarrollando nuestro proceso de entrenamiento, que es muy corto, pero que aparte de ser corto, contó con la inestabilidad en el sentido de decir que hay muchos futbolistas que estaban afuera del plantel. Entonces creo que tenemos muy buenos recursos humanos para poder hacer un muy buen semestre. Al principio, obviamente, va a costar, como costó un poquito hoy, pero a medida que vayamos creciendo como equipo, creo que cada vez vamos a ser más sólidos y más eficaces. Y ahí es nuestro objetivo, ¿no? Ser cada vez más sólidos, cada vez más equilibrados y cada vez más eficaces. Y ahí es donde tenemos que focalizarnos y seguir trabajando duro para lograrlo en el tiempo más corto posible que podamos hacerlo. Esta semana se presentó el Rally Guanajuato, que se estará corriendo del 13 al 15 de marzo en las ciudades de León, Silao y Guanajuato. La arrancada será el viernes en la Alhóndiga de Granaditas, mientras que se estarán disputando tramos durante tres días. 115 kilómetros en 11 etapas serán las que se estarán disputando en este rally que se llevará a cabo para darle a la gente de León un evento, ya que no hubo mundial de rallies durante el mes de marzo. El director de Rally Guanajuato, Gilles Spitalier, habló sobre el Rally del Bajío y también sobre las posibilidades de que regrese el WRC en 2022. El campeonato mundial firman por tres años, entonces ellos están forzosamente ahí. Monte Carlo, entonces aunque no firme, ahí va a estar. Finlandia es un poco lo mismo. Y entonces aparecen rallies que ya están firmados o con los que se hizo algún tipo de compromiso. Yo hablo, por ejemplo, de Grecia, que entró este año para salvar la salida de Chile y entonces hay acuerdos. Grecia, yo hubiera hecho lo mismo. No es decir, bueno, yo te salvo ahorita, pero dame un contrato a más largo plazo. Entonces, en este momento lo que sale son básicamente los rallies que ya están firmados y los demás espacios están por salir en base a la firma. Bueno, mucho de eso tiene que ver con cómo se está desarrollando el tema de la pandemia en los diferentes países. Desafortunadamente estamos viendo una tercera ola en algunos países. Japón con sus Juegos Olímpicos, con problemas de sanidad. Entonces, todo esto lo tiene que tomar WRC con mucho cuidado porque lo que no pueden permitirse es lo que incluso este año, que ya no querían que sucediera, sucedió, es que haya eventos que digan al final no puedo hacerlo porque tengo X o Y. Entonces, estamos esperando que se valide, que México hagamos un buen camino y espero que podamos firmar muy pronto para que en el próximo Consejo Mundial ya aparezca México en marzo. La fecha de marzo, como ven, este año nadie la ocupó. Es una fecha que no tiene muchos adeptos porque en Europa están todavía bajo nieve, en Sudamérica hace mucho calor o están en plena temporada de lluvias. Entonces, es una fecha que no es concurrida por mucha gente. Está claro el interés que hay en tener un rally en Estados Unidos y yo creo que eso es más una consolidación de América para un plan futuro donde lo que se oye es que lo que quiere la FIA es tener la mitad de los rallies en Europa y la mitad de los rallies fuera de Europa. Entonces, están esperando más o menos a que haya 14 fechas, 7 en Europa y 7 fuera, o hasta 16 fechas, 8 y 8. Pero, digamos, lo que se está buscando es que este campeonato mundial sea realmente más mundial y menos europeo y pues hace todo el sentido. América son dos continentes para la FIA. Sudamérica es uno y Norteamérica es otro. Entonces, tener dos eventos en Sudamérica y dos eventos en Norteamérica suena lógico. Entonces, yo creo que México tiene un espacio que tenemos que ir a luchar y a pelear y a ganar. Eso es un hecho. Pero, pues, la salud pública es el paso número uno ahora. Los Bravos de León buscan su última oportunidad para avanzar a los playoffs en las series ante los guerreros de Oaxaca y los mariachis de Guadalajara. La novena leonesa no tuvo buena suerte en casa la semana pasada y ahora tendrá que apostar por hacer buenos juegos de visitante. Sin duda, muchísima información y más ahora que va a arrancar la Liga MX con la Fiera. Nosotros le seguimos llevando toda la información a través del portal zonafranca.mx.